Estaba yo en la calle pasando un buen rato sin desespero Caminando tranquilo sin querer ser ni último ni primero Cuando pasó esa niña que me mataba con su cuerpo entero Era sabor salsa y sabiduría así como me gusta, como yo quiero Perdí el control de todo y comencé a sentir un desespero Sufría yo de insomnio porque ella en mi vida era lo primero Quiero convertirla en la reina de mi mundo entero Por eso digo mami, yo creo que me ha cogido el desespero El desespero, sin tu presencia negra voy a perder la razón Si no te veo mami, ya nada tiene emoción Ay, este desespero me va a matar el corazón Vente pa' acá mi negrita linda, calma esta ansiedad mamá Ay, niña, que me ha cogido el desespero Sin tu presencia y tu calor yo me muero Eres remedio para todo mal agüero Porque mi niña yo atraveso el mundo entero Ay, niña, que me ha cogido el desespero Sin tu presencia y tu calor yo me muero Eres remedio para todo mal agüero Porque mi niña yo atraveso el mundo entero Los metales de mi timbara Que desespero por Dios Que desespero mamá Déjate llevar mi prieta bella Vente con timbara y baila como quieras Que desespero por Dios Que desespero mamá Échate pa' acá mi negra Yo solo quiero entregarte cariño Cariño na' más Que desespero por Dios Que desespero mamá Con el camino que tiene Se lleva toda la mirada de los hombres del lugar Que desespero por Dios Que desespero mamá Siempre que yo voy a un baile Me desespero si tú no estás Vente conmigo a bailar Distímbala Aguilar Bayer Presionando Prepárate que ahí viene Metales Oye mamita Que desespero Si no me das tu cariñito yo me muero No seré el último ni el primero Pero soy el que siempre esa niña prefiero Oye mamita Que desespero Si no me das tu cariñito yo me muero Si este mambo que te traigo no te logra enamorar No sé qué voy a hacer Me empiezo a desesperar El mambo del león Rube león Rube león Que desespero por Dios Que desespero mamá Que desespero por Dios Que desespero mamá Que desespero por Dios Que desespero por Dios Que desespero mamá Que desespero por Dios Que desespero por Dios Que desespero por Dios Que desespero por Dios